Cuando iniciamos la remodelación de una cocina, lo primero que tenemos en cuenta es la funcionalidad que le vamos a dar al proyecto. Empezamos desde lo que es demolición hasta terminar con el finish total de la cocina. Hacemos tanto como el counter. Como la remodelación del piso, gabinetes y lo que es el final que es finish y pintura. Actualmente lo que hacemos es lo que se denomina open space. Serían espacios abiertos. Se hace una división entre lo que es el área de la cocina y el dining room y se hace toda una misma área comunicando tanto la cocina como el dining room. Sigue del diseño aprobado por el dueño. Y después se sigue con lo que es diseño de gabinetes y countertap. Como pueden ver en las fotografías, se puede observar el antes y el después de las cocinas remodeladas. Los diferentes materiales que usamos en lo que es el countertap de la cocina. Puede ser mármol, granito, silestone y diferentes materiales que estén en el mercado que el cliente puede elegirlos y puede ser hecho costume maker que sería a medida. Podemos garantizar que nuestro trabajo va a ser hecho correctamente con todo el respaldo y certificación de nuestros calificadores. Esto es ATS. Para contratar nuestros servicios pueden llamarnos al 305-300-9862 o mandar un fax al 305-864-9687 o bien a nuestro website www.alextotalservices.com ATS. Servicios profesionales en construcción y remodelaciones. ATS. Servicios profesionales en construcción y remodelaciones. ¡Song Bere, estás detңs! ATS. Servicios profesionales en construcción. ¡Gracias! ATS. Servicios profesionales en construcción. ATS. Servicios profesionales en construcción para el primer sumpelar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.